el evangelio de este miércoles recoge la parábola de las diez minas la palabra mina es un se refiere a una moneda similar a la onza y está nos dice que un noble que marchaba al extranjero para ser coronado como rey repartió a diez siervos suyos les repartió diez a cada uno una mina a los diez a cada uno una mina después cuando regresa de que uno de ellos había hecho producir esa mina produciendo otras diez otro esa mina que le había dado había producido cinco y otro sin embargo la había guardado en un pañuelo y no había querido arriesgar cosa por la que es reprendido con que sabías que yo recojo donde no he cosechado y en vez de en vez de haber hecho producir esa mina la has guardado y recibe un gran reproche bien creo que para iluminar el sentido de esta parábola es bueno que hagamos la siguiente reflexión en el derecho romano en el derecho romano se reconocía la propiedad privada además de una manera digamos absoluta si es tuyo es tuyo uno tiene derecho al uso y al abuso de sus bienes privados por poner un ejemplo si yo tengo una bicicleta es mía y si quiero romperla la rompo porque es mía y nadie me lo puedo nadie me lo puede reprochar ese era el concepto del derecho romano pero podemos decir lo mismo nuestra relación con dios con los bienes que dios nos da dios nos da los bienes y dios también bendice nuestra propiedad privada pero tenemos derecho al uso y al abuso pues obviamente no dios nos da los dones para poder disfrutar de ellos pero nos los da también para el bien común para el bien común san agustín esto lo resume con una frase muy intuitiva cuando dice yo soy yo pero no soy mío yo soy yo con los bienes que me ha dado con con mi con mis singularidades soy yo pero no soy mío es decir soy de dios para los demás porque no somos ante dios no somos dueños últimos somos administradores de los dones que dios de los dones que dios nos ha dado y así entendemos la doctrina de los pecados de omisión la iglesia también nos pide que nos examinemos de los pecados de omisión porque esos pecados de misión son una referencia que dios te ha dado unos dones que tú no debes de me guardar en tu pañuelo y meter en el bolsillo sino ponerlos al servicio de los demás y volvemos a reflexionar en la frase de san agustín yo soy yo pero no soy mío soy de dios para el bien del mundo